¡Hola, bonicos y bonicas! ¡Bienvenidos a un domingo dominguero de Chicas Simer! Y en esta ocasión el reto lo ha propuesto mi querida Rii, bueno, o para vosotros, Rii Changondra. Y ella nos propuso un reto que la verdad tengo que decir que ha sido una fantasía hacerlo. Además, os invito a que también lo hagáis, así que voy a compartir por aquí con vosotros nuestro gata por si lo hacéis, que bueno, pues no lo compartáis a la chica Simer, que nos hará mucha ilusión ver vuestras creaciones también. Así que voy a leeros las normas por si os animáis a hacerlo. Vale, lo primero que ella nos dijo es que podíamos hacerlo tanto al aire libre como techado, con techo de vidrio o mixto. La temática de este reto puede ser como nosotros queramos, selvático, japonés, aunque también lo podemos hacer sin temática. Además, ella dice que también podemos hacer como una especie de jardín para una mansión de sin ricos que ya tengamos, o hacer como un parque de atracciones donde pagarías entradas para pasear, sumándole restaurantes, puesto de venta, casas o no. Vamos, que ella nos dejaba totalmente libertad para nosotras plasmar o crear este jardín como nosotras quisiéramos. Así que bueno, pues vosotros si os animáis, también tenéis esa libertad de hacer lo que vosotros queráis. Pero claro, como veis, tenemos suerte de que en esta ocasión el reto no tiene un límite de dinero, así que podéis explayaros y ponerle toda la creatividad que vosotros queráis. Y nada, Rick, que tengo que decir que me ha encantado hacer este reto, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo porque me encanta todo lo que tiene que ver con la vegetación, aunque ya sabéis que lo mío no son los exteriores. Pero bueno, espero que os guste porque le he puesto mucho cariño. Bueno, voy a contaros un poquito cómo he hecho este jardín botánico. La verdad es que tengo que confesar que nunca he ido a uno, así que tuve que buscar mucha información por Google. San Google siempre ayuda en estas cosas. Y para hacerlo me inspiré en el jardín botánico de Madrid, aunque también cogí algunas ideas de otros jardines botánicos como el de Dubai, o creo que había uno chulísimo por Berlín con unas figuras impresionantes que dije, bueno, pues a ver qué puedo hacer yo dentro del juego. Sabía que no podía hacer esas figuras de flores tan chulas, pero se me ocurrió hacer como distintas secciones, como coger plantas de los distintos mundos que había y hacer, pues por ejemplo, la sección de plantas y árboles del monte Comerovi, o por ejemplo hacer la de Salvadora, e incluso también añadí plantitas de Batuu para que nuestro Sim tuviese todas esas plantas de los distintos mundos que hay en el juego sin la necesidad de tener que viajar. Además, para que pasasen el día allí como en plan parque de atracciones, hice también una zona así en plan picnic, además también le puse como sus baños, papeleras, bueno, vamos. Vamos, básicamente lo hice pensando en un lugar donde ir a pasar el día con la familia y conocer esas plantas pues que no pueden ver en su pueblo o ciudad, ¿vale? Así que nada, espero haber plasmado esa idea y que al final pues os guste como ha quedado todo. Y nada chicos, ya sabéis que los links de mis compañeras los tendréis todos en el cajón de información y os invito a que no os perdáis ninguno de sus vídeos porque seguro que han hecho unas creaciones totalmente maravillosas ya que ellas le ponen siempre mucho amor a todo lo que hacen. Y bueno, pues ahora os voy a dejar con unas cinemáticas del jardín para que lo veáis, pues esos reconcitos que he hecho con más detalle. Y nada, si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí recuerda dejarme un bonito super like, un comentario que siempre me encanta leeros y nos vemos en el siguiente vídeo pero antes recuerda suscribirte por favor que eso ayuda mucho y no te olvides de activar la campanita. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!